Hoy vamos a realizar un hermoso peinado recogido con ligas y dona. Hola a todos, bienvenidos a Peinado Fáciles Olga. Hacemos una división desde la mitad de la ceja y la bajamos hasta detrás de la oreja. Realizamos divisiones y sujetamos con una liga. Tomamos este cabello y lo dividimos en dos. Ponemos una liga o caucho de esta manera. Unimos las coleticas como se muestra. Peinamos y sujetamos con una liga como se muestra. Colocamos una dona y la sujetamos al cabello con ganchitos. Este cabello lo moldeamos para que nos quede de esta forma. Ponemos una liga o caucho de esta manera. Con el cabello sobrante vamos a tejer una trenza. Este cabello lo envolvemos alrededor de la dona y colocamos ganchos para sujetarlo. Y de esta forma es como nos ha quedado este lindo peinado. Espero que te haya gustado el video. Si es así, regálame un me gusta. Aquí te dejo los tutoriales de estos dos lindos peinados. Te invito a suscribirte, es totalmente gratis. Muchas gracias, hasta pronto.